¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? ¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? ¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? ¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? ¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? ¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? ¿Qué pasa con el hospital de especialidades del centro médico nacional? Este jueves, los médicos especialistas que lo atendieron tomaron la decisión de darle el alta por presentar una evolución clínica adecuada, y se le continuará dando seguimiento al desarrollo de su salud. El estudiante tiene cita abierta ante el surgimiento de temperatura, dolor o riesgo de infección. Hace tres días, Joel Mesa García, también alumno de la UNAM que se encontraba internado, fue dado de alta al mostrar una recuperación favorable.